A esta hora en la plaza de Bolívar se lleva a cabo un plantón por parte de un grupo de personas que rechazan el maltrato animal. Andrés Zapata, regresamos con usted. ¿Cómo avanza esta jornada? Adelante. Así es, linda, pues. Son más de 100 personas que han llegado hasta la plaza de Bolívar para protestar en contra del maltrato animal, como usted lo decía. Y también para apoyar la ley 085 que prohíbe las corridas de toros, las peleas de gallos y otros espectáculos de animales. La senadora Andrea Padilla se refirió a este proyecto y habló sobre la propuesta que hay para las familias que trabajan en estas actividades con animales. Escuchémosla. Estamos planteando que la prohibición entre a regir dentro de tres años, no de manera inmediata. De modo que en estos tres años ocurran dos cosas. Uno, se caracterice a la población que vive realmente de esta actividad. Sepamos quiénes son, dónde están, cuáles son legales e ilegales. Y dos, se definan las líneas de fomento y de alternatividad económica conjuntamente con estos sectores, en aras de que no sea una medida impositiva, sino que se construya participativamente con ella.